Un día como hoy de 1900 nacía en Lyon el escritor Antoine Saint-Exupéry en el seno de una familia acomodada. Una fábula aparentemente infantil, El Principito, publicada en 1943 y que ilustró él mismo, bastó para darlo a conocer mundialmente. Su vida como escritor estuvo ligada a la aviación, su gran pasión. Ingresó en la Fuerza Aérea Francesa en 1921 y en 1926 se hizo piloto comercial al tiempo que publicó su primer libro, El Aviador. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó de nuevo a la Fuerza Aérea y tomó parte activa en la lucha contra los nazis. Posteriormente se adhirió a las tropas de la Francia Libre. En 1944, durante una misión por el sur de Francia, su avión desapareció y nunca volvió a encontrarse. El cadáver de Saint-Exupéry tampoco fue hallado, lo que envolvió su desaparición en un halo de misterio.